¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son cuentos de la gente que envidian nuestro amor Tú sabes que en la vida nadie te ama más que yo Amor mío, entonces Tomémonos de las manos Y caminemos por las calles ¡Seamos la envidia de la gente! ¡Suscríbete al canal! Yo solamente quiero en verlos separados Para aquellos corazoncitos románticos y apasionados ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Si te dicen que te miento, que todo en mí es falsedad Mentiras, mentiras, son mentiras mi amor Mentiras, mentiras, son mentiras mi amor Si te dicen que te miento, que todo en mí es falsedad Mentiras, mentiras, son mentiras mi amor Mentiras, mentiras, son mentiras mi amor Son cuentos de la gente que envidian nuestro amor Tú sabes que en la vida nadie te ama más que yo Son cuentos de la gente que envidian nuestro amor Tú sabes que en la vida nadie te ama más que yo Mi amor es para ti Y solo para ti No lo dudes mi amor Tuyo es mi corazón Mi amor es para ti Y solo para ti No lo dudes mi amor Tuyo es mi corazón Mi amor es para ti Mi amor es para ti Y solo para ti Mi amor es 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 para ti Póngale sabor, póngale sabor Bailando así Una vuestras cinta más Conquistadores del Perú Diferencia total Para todos mis hermanos de Bancamarca Sedefín, Cuterbo Llegamos a mi pirarita Chota